Yo la verdad es que no soy ningún tipo agresivo Pero luego de este video puede que pienses lo contrario de mi Yo soy chido wey, yo soy chido En fin que quiero decirles y quiero mostrarles lo que paso ayer en NimoTV Si tu no me sigues o no tienes la aplicación descargada Te lo voy a dejar todo aquí en la descripción para que nunca te pierdas mis directos Ayer en NimoTV estaba jugando unas partidas entrenando para el torneo Con mi buen amigo Zen Ninja Pero las cosas se pusieron un poco calientes cuando un enemigo me picoteo crack Me picoteo Te voy a mostrar lo que paso en esa partida Y luego te voy a mostrar una partida tan epica Que es traida del cielo, es traida de los dioses Por supuesto no olvides dejar un like y compartir este video con cualquier amigo Si tu no los compartes wey ya yo no voy a poder subir mas videos Si tu no le das like yo no podre subir mas videos Si tu no le das suscribirte es que no podre subir mas videos wey Asi que si quieres mas videos Asi que si quieres mas videos Like, suscribete y comparte Vamos a empezar de una vez Y este va aqui llegando yo primero Y este va aqui llegando, y yo primero Y este va aqui llegando y yo primero No hay armas, no hay armas No hay armas, no hay armas, hay una cara Uy el tipo viene con puños ahi viene por detrás ahi viene por detrás la quita se evito 20 yo voy a rushar lo de la rabia que tengo Черого llevo uno porque ven acá loco que si me remate a este tipo 4 compas 7 vamos a quedar en la casa y la vamos a dominar porque la casa de nosotros hermano sigue hermano en la derecha por la derecha a menos que hay un montón de armas abajo que no vi nada ahí abajo ahí mira el 4 aquí mía chaleco al 2 a quien le disparaste loco a uno que está haciendo esta escalerita cogió el mapa y ese tigre pero no le quedó gana de aquí está aquí abajo tomé a uno pero me tocó está haciendo el otro velo está acá tengo pared dale párate párate rápido párate rápido pum pared no tengo tiquín tampoco es tampoco también se está matando le reviento la cabeza le reviento la cabeza a uno lo tomé cuidado cuidado le lo volé la cabeza otro más que le volé la cabeza armas jajajajaja tienes más tiquines si 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 tengo uno aquí hay más no me voy a decir aquí hay más tibre que tenían algo aquí hay más tibre aquí hay más tibre y si ahora ya tenemos que hacer un año juntos está pesante no te importa mira ahí vienen unos corriendo para la garita y lo mataron ay chavo si cuando vayan a lutear los reventan quédate aquí quédate aquí quédate aquí ahí van a lutearlo mira ahí van son un dúo lo están luteando y están muertos en el piso le pegué 150 de la garita y el del piso también acércate acércate dale dale el equipo es dynamiter hermano loco como hiciste para reventarle la cabeza ¿quién? ¿quién yo? ajum ¿al último? así es señorita no me jugará yo le iba a apuntar cuando estaba apuntando buscando la cabeza muerto ¿la mataste tú? no pero el penúltimo el que tú mataste tumbaste ay que viva tocado estoy furioso esos bastardos me mintieron no le dieron la cabeza ni nada mira mira aquí hay un dúo yo pensé que tú lo habías reventado no a ver si la gota con más 80 dale como si que estoy listo lo tumbé y el otro como como no pico al otro ya no tengo pared ya lo voy a acompañar si se mueve una bala no lo veo acá justo conmigo una bala mira como me dejo le di tiene escopeta solo pero cuando falla uno pero solo se lo llevo no está el roco que sabe como es pero tengo que reparar el track tienes para para mejorar esto si pero lo vi eso yo me lo merezco te salve la vida te salve la vida que más quieres bro no está vayan hermano yo sé pero es que tengo que repararme o si no me van a desvestir uuu mira mira lo que tengo para mi bro hay gente llegando a la derecha desprende esta falla no estás tú viene llegando gente por aquí uy miralo pero te vi un poquito en dificultades hermano tu me diste en esas vallas y yo revisé por la apunte por la derecha con la w1 y la escuche estaba aquí eh yo vi por esas vallas y yo rapidito volteé a la derecha fue las primeras vallas que vi gracias crack ya no me quedan ya las cosas y me di pared 150 se quema el carro se quema el carro fallé 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 joder yo no hay ni un tiro eso lo tengo de precisamente es porque no tienes el defecto si no lo hubiera salvado los mataron pero hermano no nos fui corteado los mataron de la espalda y los de la espalda nos los van a pagar bro claro te dirán que dan sus muertes y dos filmapos si no 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 mira donde van donde en 60 se supone que están en 60 yo lo sé wey pero yo no los veo creo que están en dos acá voy a caer o que ahora está aquí va lo que a veces hay algo por eso aquí el izquierdo acá es el pato de la derecha ahí viene bro buena el equipo es dinamita crack el equipo es dinamita el equipo es dinamita el equipo es dinamita el equipo es dinamita se llaman los tipos de la garita hay gente en la garita si en la garita que está todo enfrente veo el arma ahí afuera un M4 a la rápida apunta para el piso no le suba por parte de debajo no tumbé uno subo ahí a la derecha ya buena buenísima bro ay hay un cazo pásamelo para acá ahí va ahí va pásamelo para acá aquí se lo estaba yo te despegaste? si si vamos este dicho está blindado lo quemé le di un tiro y le quité 90 no se quiere morir bro le di un tiro y le quité fue 90 eso no pasa del lugar de 86 mira la pared de tu ya la gasté bro si jajajaja la gente me que no me la quede de la loca la hervada pero si la gasté jajaja yo se que la congelada ya que era una polucion yo se que la congelada ya que era una polucion jajajaja juravente vamos a seguir reventando por aquí aquí arriba a paro eh jajajaja venga a la izquierda la izquierda al izquierda uy Arriba, arriba Valle Me cubre, me cubre O la pistola, la pistola Ya tengo... Tiene que bajar Por la derecha van a bajar seguro Ahí no, a la izquierda A la izquierda, por la izquierda 150, listo El equipo es dinamita, bro Faltan 4 Pusieron mina a la derecha Pusieron mina a la casa Pendiente, pendiente O a la izquierda Ahí va uno corriendo Esto falle Hay uno adentro Mira, ahí uno va corriendo aquí 150 Ese que te disparo De la derecha De la derecha El de la pared Fue el que yo reventé Si, me quedan muchas balas A ver Te disparo Lo vi, lo vi Uy, son dos ¿Los atrás? Si, los que están en esa... En la torre esa grande Ahí está, salió No Estoy recargando De ahí parte Voy, voy, voy Pero está ahí Muerto, muerto, muerto Me quedan sin balas, ahí viene el otro Acá te pasó el... Si, el, el, el 100 Acá tengo uno Te acompaño Uy, tiene peor Moca, moca Te mató Falta... Lo último está ahí, ¿es tuyo? Mira ¿Es donde? ¿Aquí? ¿En esta esta pareja? ¿Ahí vino? Combinación, yo le pego 150 Y tú lo matas Va, aquí me voy, aquí estoy, aquí estoy, mira Ahí está, todo tuyo ¡Vamooo! Ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí, Pajoto Con la explosión Ponte aquí, ve, 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 aquí Uuuuuh Uuuuuh Bastantes puntos, bro